Yo no soy perfecta, soy un ser humano Que ha tropezado tanto, tocado a fondo, se equivoca Bueno, este nuevo trabajo musical, el álbum Humano, es mi quinto disco Y bueno, es un disco de 10 canciones Donde trae obviamente el tema de Humano que me ha dado muchas satisfacciones maravillosas Bueno, el video musical de Humano se hizo en Los Ángeles Bajo la dirección de un gran amigo mío, el señor Rodrigo Barajas Le pinté mi visión al director y creo que lo sacó a la luz muy muy bien Está el padre alcohólico que yo creo que mucha gente se identifica con esa historia Está la muchachita que está a punto de casarse y tiene un tropiezo ahí El mensaje de la canción es que al final pues sale la luz Y al final yo creo que el perdón es lo más importante Porque el perdón pues alivia el alma y nos hace seguir adelante con nuestras vidas Yo creo que no vale la pena guardar rencores porque eso no te lleva a ningún lado Y es de seres humanos equivocarse Y eso trata este tema de Humano Sí, es un disco muy personal Humano pues es una canción que me inspiró mi madre Y que le agradezco del alma el abrirme los ojos todos los días Y enseñarme cosas nuevas, cosas positivas Enseñarme a perdonar que es lo más importante Quiero agradecerles de corazón a toda la gente maravillosa de esta isla maravillosa del encanto de Puerto Rico Pues por su apoyo, por sus bravos abiertos que me han dejado entrar a sus corazones De verdad que se los agradezco del alma Porque es de humanos equivocarse Es inhumano Y no perdonarse